Acabo de hacer muchísimas colaboraciones como ya les había dicho Y entre ellas hice con uno de los jóvenes más exitosos Que le aburro todo el éxito del mundo porque es muy bueno Y sé que lo están esperando Bueno, no necesito más palabras Simplemente decirles que está aquí con nosotros O invitarme al escenario con un aplauso a Cristian ¡No! Los Ángeles, California ¡Arranjandro! 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 ¡Arranjandro!